Hola de nuevo amigos, desde el canal de Rafael Robles continuamos con nuestra lectura detenida, atenta, reflexiva, comentada del impresionante libro de Baruch Espinosa, ética, demostrada según el orden geométrico. Sin más preámbulos, vámonos con la proposición 16 de la segunda parte en la que nos encontramos. Vamos a por ello. Dice así, proposición 16, la idea de un modo cualquiera con que el cuerpo humano es afectado por los cuerpos exteriores debe implicar la naturaleza del cuerpo humano y a la vez la naturaleza del cuerpo exterior. Muy bien. Interesante, ¿no? El cuerpo humano, por un lado, mi cuerpo frente a la exterioridad. No hay cuerpo humano, sino hay una exterioridad con la que se llena ese hueco, ¿no? De hecho, mi cuerpo humano está llenando un hueco de todos los cuerpos restantes que hay a mi alrededor. Vamos a ver si esta explicación que yo doy es la explicación que da el propio Espinosa de esta proposición. Dice así, demostración, pues todos los modos con que un cuerpo es afectado se siguen de la naturaleza del cuerpo afectado y a la vez de la naturaleza del cuerpo afectante por el axioma 1 que sigue al corolario del tema 3. De ahí que la idea de esos modos, por el axioma 4 de la primera parte, implicará necesariamente la naturaleza de uno y otro cuerpo. Y por tanto, la idea de cualquier modo con que el cuerpo humano es afectado por un cuerpo exterior implica la naturaleza del cuerpo humano y la del cuerpo exterior. Exactamente. Bueno, esto tiene alguna reminiscencia de Ortega, quizá. Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Yo soy yo, yo soy mi cuerpo y el resto de cuerpos. Y si no salvo al resto de cuerpos, no me salvo yo. Si el resto de cuerpos me afectan, tendré que cambiar esos cuerpos para que no me afecten. Y por el contrario, si quiero que el resto de cuerpos me afecten, pues tendré que hacer algo para que me afecten. Yo soy, yo soy el resto de objetos, yo soy el resto de cuerpos. Está dando también una idea del determinismo. En breves proposiciones vamos a ver esa idea de libertad de la que habla Spinoza. Yo creo que en el próximo vídeo, en uno o dos vídeos más, veremos esa proposición en la que se habla de que nos creemos libres, pero no lo somos. Somos libres en la medida en que desconocemos cómo nos están afectando otra serie de circunstancias, otra serie de cuerpos. Está apuntando, bailando muy fino Spinoza. Hacia esa determinación, que es una de las tesis clave de la filosofía de Spinoza. Y prosigue Spinoza con un corolario 1. Dice, de aquí se sigue en primer lugar, que el alma humana percibe la naturaleza de muchísimos cuerpos junto con la naturaleza de su cuerpo. Corolario 2. Se sigue en segundo lugar, que las ideas que tenemos de los cuerpos exteriores indican más la constitución de nuestro cuerpo que la naturaleza de los cuerpos exteriores. Como lo he explicado con muchos ejemplos en el apéndice de la primera parte. Muy bien, muy bien. Es excelente Spinoza. Spinoza es extraordinario. Vamos a seguir avanzando en esa proposición número 17 de la segunda parte. Si el cuerpo humano ha sido afectado por un modo que implica la naturaleza de un cuerpo exterior, el alma humana contemplará ese cuerpo exterior como actualmente existente o como presente. hasta que el cuerpo sea afectado por un afecto que excluya la existencia o la presencia de dicho cuerpo. Vamos a ver cómo lo demuestra Spinoza. Dice así, es evidente, pues, mientras el cuerpo humano está así afectado, también el alma humana, por la proposición 12 de la segunda parte, contemplará esta afección del cuerpo, esto es, por la 16 de la segunda parte, tendrá la idea de un modo existente en acto, la cual implica la naturaleza del cuerpo exterior. Es decir, que tendrá una idea que no excluye, sino que pone la existencia o la presencia de la naturaleza del cuerpo exterior. Y, por tanto, el alma contemplará el cuerpo exterior como existente en acto o como presente, mientras no sea afectada, etc. Volvemos a incidir en esa idea de Spinoza. Yo soy un cuerpo que está afectado por el resto de cuerpos que me circundan. Pero soy un cuerpo y alma. Y alma y cuerpo es lo mismo. Recordamos esa idea de Spinoza. Hay un monismo. No hay diferencia entre cuerpo y alma. Es una sola cosa. En último término, Deus sibe natura. Dios o naturaleza. Somos sustancia divina, como quiera decirlo. Somos parte, en fin, una única sustancia. Y prosigue con un corolario de esta proposición 17. El alma podrá contemplar como si estuvieran presentes los cuerpos exteriores por los que el cuerpo humano ha sido afectado una vez, aun cuando no existan ni estén presentes. ¿De acuerdo? El alma podrá contemplar como si estuvieran presentes los cuerpos exteriores por los que el cuerpo humano ha sido afectado. Claro, a mí se me ocurre aquí, quizá es una interpretación, ¿no? Se me ocurre aquí que si me cae una piedra y me rompe el brazo, pierdo una mano, por ejemplo, mi mano ya no existe. Y en mi alma, que aquí quizá Spinoza está aludiendo al recuerdo, quedará presente esa piedra que a mí, que afectó a mi cuerpo, ¿no? ¿Lo recuerda alguna parte de mi cuerpo, no? Lo recuerda el alma, la psique, el cerebro. Esa terminología que en la época de Spinoza sobre el cerebro estaba muy desconocido, ¿no? Se utiliza esa categoría de alma, ¿no? Que a veces tiene tintes religiosos, pero que en el fondo son psicológicos. Y prosigue Spinoza con la demostración. Mientras los cuerpos exteriores determinan las partes fluidas del cuerpo humano, de tal modo que choquen con frecuencia con las más blandas, hacen cambiar sus planos por el postulado 5, de donde resulta, ver axioma 2, después del corolario del tema 3, del tema 3, perdón, que las primeras rebotan contra las segundas de distinta manera que solían. Claro, aquí va a leer el ejemplo de que no es lo mismo que bote un globo en tu cabeza, pum, un globo, a que bote, a que choque contigo una piedra. La piedra es dura, choca contra algo que es blando, ¿no? Recordáis en el vídeo anterior que hablaba de los cuerpos blandos y sólidos y semiblandos o semisólidos y demás. Bueno, pues de todo esto vais viendo esos conceptos anteriores y ahora los retoma y va aumentando, va dando pasitos más, pasitos más, pasitos más, hacia esa idea culmen que veremos al final de la obra. No quiero adelantar todavía cuestiones. Pues bien, dice así Spinoza. Y que después de proseguir, y después al proseguir su movimiento espontáneo y chocar con esos nuevos planos, rebotan de la misma manera que cuando fueron lanzadas por los cuerpos exteriores contra los primeros planos. Y que, por tanto, mientras siguen ese movimiento de rebote, afectan de la misma manera al cuerpo humano. Y esto lo pensará de nuevo el alma humana. Es decir, que el alma humana contemplará de nuevo el cuerpo exterior como presente. Y ello tantas cuantas veces las partes fluidas del cuerpo humano choquen en su movimiento espontáneo contra los mismos planos. De ahí que, aunque los cuerpos exteriores por los que el cuerpo humano fue afectado una vez, no existan. El alma los contemplará como presentes tantas cuantas veces se repita esta acción del cuerpo. ¿Y cuál es el escolio? Pues el escolio que tenemos aquí es que, vamos a ver, vamos a ver, el escolio. A ver, vemos, pues, cómo puede suceder, cómo muchas veces ocurre que contemplemos como presentes cosas que no existen. Y puede darse el caso de que esto suceda, o de qué, por otras causas. Pero aquí me basta haber mostrado una por la que pudiera explicar la cosa como si la hubiera demostrado por su verdadera causa. Y no creo alejarme mucho de la verdadera, dado que todos los postulados que he aceptado apenas contienen nada que no conste por experiencia. Acerca de la cual no nos es lícito dudar, una vez que hemos mostrado que el cuerpo humano existe tal como lo sentimos. El cuerpo humano existe tal y como lo sentimos. B. Además, entendemos claramente cuál es la diferencia entre la idea, por ejemplo, de Pedro, que constituye la esencia del alma del mismo Pedro, y la idea del propio Pedro que está en otro hombre, digamos, en Pablo. Sumamente interesante, ¿eh? Pues aquella explica directamente la esencia del cuerpo del mismo Pedro y no implica su existencia, sino mientras Pedro existe. En cambio, esta indica la constitución del cuerpo de Pablo más bien que la naturaleza de Pedro. Y por eso, mientras persiste aquella constitución de Pablo, el alma de Pablo contemplará a Pedro como si le estuviera presente, aunque no exista. ¿De acuerdo? Yo he hablado del recuerdo de la piedra. Espinosa pone aquí el recuerdo de Pedro. Pablo está tranquilamente ahí. Pablo un día conoció a Pedro y de repente Pedro se va de viaje a otro país. Pero Pablo seguirá teniendo esa imagen de Pedro. Será una imagen cada vez más deteriorada, porque se va olvidando, pero sigue presente para el alma. Aludíamos a Locke y Hume, esos empiristas que decían que estas ideas no tienen tanta fuerza como las impresiones. Espinosa es un racionalista. Para él la fuerza es la de las ideas. Pero aquí se está alejando de Descartes. El recuerdo de Pablo de lo que es Pedro es distinto, por supuesto, de la esencia de Pedro. Tiene menos fuerza. Y prosigue. Por lo demás, a fin de mantener las palabras usuales a las afecciones del cuerpo humano, cuyas ideas nos representan los cuerpos exteriores como presentes, las llamaremos imágenes de las cosas, aunque no reproducen las figuras de las cosas. Y cuando el alma contempla desde esta perspectiva los cuerpos, diremos que los imagina. La imaginación. Es otro concepto de imaginación, otro de los elementos de reminiscencias aristotélicas que luego van a retomar los filósofos empiristas. La imaginación. La imaginación tiene menos fuerza que lo empírico, lo observable, lo que se capta por los sentidos. Y en Spinoza está ahí a medio camino, pero desde luego se está separando de Descartes y su dogmatismo racionalista. C. Y ahora, a fin de comenzar a indicar qué es el error, quisiera que observarais que las imaginaciones del alma consideradas en sí mismas no contienen error alguno. Es decir, que el alma no yerra por imaginar, sino tan solo en cuanto que se considera que carece de una idea que excluya la existencia de aquellas cosas que imagina presentes. Porque si el alma, mientras imagina las cosas no existentes como presentes a ella, supiera a la vez que esas cosas no existen realmente, atribuiría esa potencia de imaginar a una virtud y no a un vicio de su naturaleza. Sobre todo, si esta facultad de imaginar dependieran de su sola naturaleza. Esto es, si esta facultad de imaginar del alma fuera libre. ¿Es libre la facultad de imaginar del alma? Vamos caminito del determinismo, sin contemplaciones. En nuestra lectura estamos determinados a que nos demuestre Spinoza la ausencia de libertad. Y una de las claves de bóveda es esto que dice aquí. ¿El alma imagina porque es libre de imaginar? ¿O el alma imagina porque está condenada a imaginar por los objetos que le circundan? Proposición 18. Si el cuerpo humano ha sido afectado una vez por dos o más cuerpos al mismo tiempo, cuando el alma imagine después alguno de ellos, recordará al instante también los otros. Esto es súper interesante. Esto es Freud. Estos son las asociaciones de ideas de Freud. Cine de autor. Digo cine de autor, inmediatamente ustedes, por ejemplo, digo, lista. Y aparece negra, lista negra. O digo cine, 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 cine. Cine de autor. Asociaciones de ideas. Lluvia, lluvia, lluvia. ¿Qué aparece? ¿Qué aparece? Lluvia, lluvia. ¿Qué aparece en la relación de ideas? O qué aparece cuando yo digo la palabra, la palabra escuela. Escuela, ¿qué aparece? ¿Qué aparece? ¿Qué asociación de ideas? Es la que aparece. Aquí está poniendo las bases, que yo creo que luego citará en alguna de sus obras Freud, ¿no? Freud ha leído a Spinoza. Y quizá esta proposición 18 es una de las que más le ha hecho pensar. La repito. Si el cuerpo humano ha sido afectado una vez por dos o más cuerpos al mismo tiempo, cuando el alma imagine después alguno de ellos, recordará al instante también los otros. Demostración. El alma, por el corolario precedente, el alma imagina un cuerpo por el hecho de que el cuerpo humano es afectado y dispuesto por los vestigios de un cuerpo externo, de la misma manera que es afectado cuando algunas de sus partes fueron impactadas por dicho cuerpo externo. Es así que, por hipótesis, entonces el cuerpo humano fue dispuesto de forma que el alma imaginó dos cuerpos al mismo tiempo. Luego también después imaginará dos cuerpos a la vez y cuando el alma imagine uno de ellos, recordará inmediatamente al otro. Escolio. Ah. A partir de aquí entendemos qué es la memoria. Pues no es otra cosa que cierta concatenación de las ideas que implican la naturaleza de cosas que están fuera del cuerpo humano. Excelente definición de memoria. Súper actual, ¿verdad? Repito. Memoria. La memoria es una cierta concatenación de las ideas. Concatenación de las ideas que implican la naturaleza de cosas que están fuera del cuerpo humano. No hay una memoria de cuestiones internas, de posibles introspecciones, sino una memoria de cosas que están fuera del cuerpo humano, la cual se efectúa en el alma según el orden y la concatenación de las afecciones del cuerpo humano. Según lo que afecta al cuerpo humano, esas cosas se van a la memoria y el alma las gestiona. Digo en primer lugar que la concatenación es tan solo de aquellas ideas que implican la naturaleza de las cosas que están fuera del cuerpo humano. Pero no de las ideas que explican la naturaleza de esas cosas. Pues son realmente ideas de las afecciones del cuerpo humano que implican tanto la naturaleza de éste como la de los cuerpos exteriores. Digo, en segundo lugar, que esta concatenación se efectúa según el orden y la concatenación de las afecciones del cuerpo humano, a fin de distinguirla de la concatenación de las ideas que se hace según el orden del entendimiento, con el que el alma percibe las cosas por sus primeras causas y que es el mismo en todos los hombres. Esa cosa grandiosa, esta cuestión de el mismo... O sea, el alma percibe las cosas por sus primeras causas y que es el mismo en todos los hombres. El hecho de que tengamos todos, que compartamos la misma forma de funcionar el alma, la psique, la mente, como quieran ustedes definirlo, es lo que nos permite que haya un diálogo razonado. El alma está de parte de la razón. En tanto que somos seres humanos razonables, que razonamos, racionales, que compartimos esa racionalidad, esto nos lleva a haber más. Podemos hablar y dialogar. En el momento en que alguien tenga un alma dañada que no considere que dos más dos son cuatro, sino que son ocho, ahí hay un problema. Su constitución biológica no está adaptada al resto de seres humanos que tienen un alma, entre comillas, sana. La razón es lo que permite que surja la civilización. En tanto que la humanidad comparte la razón, que en último término, tiene un origen biológico y que a no ser que haya una patología, todos entendemos que dos y dos son cuatro, esto permite que surja la civilización humana. Y a partir de aquí entendemos fácilmente además por qué el alma pasa al instante del pensamiento de una cosa al pensamiento de otra que no tiene semejanza alguna con la primera. Como por ejemplo, un hombre romano pasa al instante del pensamiento de la voz pomum, manzana, al pensamiento de una fruta que no tiene semejanza alguna ni nada común con aquel sonido articulado. A veces algunos antiguos hablan de que, bueno, cuando dices la palabra león sale un león al mundo eso en algunas obras de los antiguos se debate, se debate lo onomatopélico, pero o el dog de los ingleses a veces las palabras surgen por asociación con el ruido del objeto del que se habla, pero la mayor parte de las palabras no tienen esa relación, como la palabra pomun y así cada cual pasará de un pensamiento a otro según que la costumbre de cada uno haya ordenado en su cuerpo las imágenes de las cosas que interesante es todo esto que grandioso es Spinoza por eso es imposible que todos entendamos las mismas palabras que pasa dentro de un murciélago como es el famoso que es ser un murciélago el famoso artículo de Nagel no estamos en la mente de una persona la palabra bolígrafo no significa lo mismo para mí que para cualquier otra persona depende de las experiencias que yo haya tenido con este bolígrafo desde mi niñez hasta la actualidad hay un montón de matices que lo diferencian igual que el color verde el verde para mí no es el mismo verde que para otros no vemos las cosas hay un perspectivismo, Ortega nos enseñó al respecto que nos impide ver las cosas todos del mismo modo pues un soldado por ejemplo continúa Spinoza al ver en la arena las huellas de un caballo pasará al instante del pensamiento del caballo al del jinete y de este al de la guerra etcétera un campesino en cambio del pensamiento del caballo pasará al del arado del campo etcétera y así cada cual según acostumbrado a unir y concatenar las imágenes de las cosas de tal o cual manera pasará de un pensamiento a este o a aquel otro ustedes si ven un caballo ¿cuál es la siguiente idea? un caballo y ahora se me ha parecido un unicornio ¿por qué? porque he leído historias sobre caballos yo no soy persona que esté en el campo que vea caballos entonces las asociaciones son distintas a las del guerrero a las del campesino a las de cualquier otra persona proposición 19 el alma humana no conoce el mismo cuerpo humano ni sabe que existe sino por las ideas de las afecciones con las que el cuerpo es afectado repito el alma humana no conoce el mismo cuerpo humano ni sabe que existe sino por las ideas de las afecciones con las que el cuerpo humano es afectado es decir el alma sabe que hay un cuerpo el alma sabe que está en un cuerpo porque hay unas afecciones porque algo afecta al cuerpo mi mente mi psique mi alma mi cerebro no vamos a matizar esas cuestiones estamos todavía en la edad moderna todo esto mi alma se entera del cuerpo porque algo afecta al cuerpo demostración el alma humana es la misma idea o conocimiento del cuerpo humano la cual está por cierto en Dios en cuanto que se lo considera afectado por otra idea de una cosa singular en otros términos dado que el cuerpo humano necesita muchísimos cuerpos con los que es por así decirlo continuamente regenerado y el orden y la conexión de las ideas es el mismo que el orden y la conexión de las causas esa idea estará en Dios en cuanto que se le considera afectado por las ideas de muchísimas cosas singulares Dios tiene pues la idea del cuerpo humano o sea que conoce el cuerpo humano en cuanto que es afectado por muchísimas otras ideas y no en cuanto constituye la naturaleza del alma humana es decir que el alma humana no conoce el cuerpo humano pero las ideas de las afecciones del cuerpo están en Dios en cuanto que constituye la naturaleza del alma humana o sea que el alma humana las percibe a ellas y por tanto también al cuerpo humano y además como existente en acto luego el alma humana solo percibe el cuerpo humano en ese sentido y aquí ponemos otro pasito más hacia esa demostración de que no hay diferencia entre Dios y la naturaleza Deus Sive Natura continuamos el próximo día con la proposición 20 de la segunda parte de la maravillosa ética demostrada según el orden geométrico hasta pronto punto ¡Gracio! Gracias.